¡Es el Charro Negro! ¡Ahí va el Charro Negro! ¡El Charro Negro! ¡Aquí está el Charro Negro! ¡El Charro Negro! ¡Una sombra en las montañas! ¡La tragedia de un valiente ranchero mexicano! ¡Aquí está el Charro Negro! Coordinador, Rogelio González Treviño Una producción original del bate Rosendo Cañas Ya parecía que Carlos salía con bien de aquel pozo en que había caído al ser acusado por el mismo don Julio como su heridor y como que era el falso Charro Negro que se había robado los animales de don Atilano y que había alargado el sombrero de que ya tenemos noticias Pero la oportuna intervención de José Luis y de Joaquín, su compañero volvió a comprometer su situación de una manera grave Cuando José Luis, sin dejar de apuntarles a todos con su pistola reveló el sitio donde Carlos ocultaba el traje de Charro Negro Don Próspero, tratando a la vez de salvar aquel momento escabroso fingió tranquilidad y se dispuso a ir con Carlos hasta la cantina con objeto de comprobar lo aseverado por el Charro Negro ¡Un momento, don Próspero! ¿No dices que váyanos a comprobar que Carlos esconde en su cantina el traje de Charro Negro? Antes quiero que escuchen lo siguiente Sepa usted, don Atilano, que Carlos es el hombre que vestido de Charro Negro robó sus animales la otra noche ¡No! Y que él mismo pretende perjudicar la felicidad de su hijo Enrique por las razones que su propio hijo le puede explicar No sabe ni lo que estás diciendo, José Luis Pero yo sí lo sé, Carlos Yo y otras personas que hay aquí en esta casa sabemos lo que contienen las palabras de José Luis No, no, eso ya es otra cosa, señores Ah, sí, don Próspero Pero son las mesmas fechorías que ha hecho Carlos vistiéndose con ese traje de Charro Negro para hacernos tontos a todos Y no más Lástima que no pueda hablar con esta herida que me hiciste tú, Carlos ¡No! ¡Tú! No es cierto, don Julio Yo probaré a su debido tiempo que eso no es verdad ¡No se adelante! ¡Espere las pruebas! Pruebas ¿Qué más pruebas quieres? ¡Hombre! Hablé con don Efraín en la tienda y me dijo que tú mismo le platicaste que habías perdido el otro paquete de tabaco Lo perdiste cuando largaste el sombrero Entonces... ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Eh! ¡Cuidado, señores! ¡Se va José Luis! ¡A pescarlo! ¡Acá corrió también Joaquín, papacito! ¡Se fueron! Efectivamente, mientras discutían aquellos hombres José Luis y Joaquín cruzaron una mirada desde lejos y se retiraron rápidamente hacia la oscuridad Algunos quisieron correr detrás de ellos pero don Atilano habló Déjenlo Dejen que se vayan los dos Ahora este es nuestro hombre Vamos a la cantina, Carlos Yo voy con usted, don Próspero Vamos a ver si es cierto lo que dijo José Luis Vamos, don Atilano No se aplomen, amigos Que no se adelante nadie que pueda preparar al empleo de Carlos Escúchenme Háganle como voy a decirles Y mientras don Julio decía algo en voz baja a don Atilano y a don Próspero Carlos no perdía el tiempo Pronto, Rafa, pronto Ve a pedirle a mi empleado Epitasio que quite esa ropa de allí pronto Sí, sí Ey, ¿para dónde vas tú, Rafaela? No te muevas de aquí Ahorita nos vamos y te dejo de paso en la casa Como quieras, papá Me iba a adelantar Aquí no se adelanta nadie Tú también, Elena Júntate con tu hermana y síganos las dos Allí se quedan en la casa al pasar Sí, papacito Nos vamos, don Próspero Vámonos, don Atilano Síganos, muchachas De allá para acá Les damos la vuelta, compadre Julio Y si no ha venido el doctor yo mismo voy en una carrerita y se lo traigo Ven, Enrique Sí, papá Yo también quiero ir con ustedes Tú vas a la casa, Enrique ¿A la casa? Sí Oye bien lo que voy a decirte Encilla los caballos y te los llevas para la cantina de Carlos Pero Prontito, hijo ¿Para qué quiere los caballos, papá? Carlos tiene siempre su caballo encillado en el patio de la cantina Es muy ladino Y como lo tenemos entre la espada y la pader con seguridad que quiere armar carrera Haz lo que te digo y allá te espero en los caballos Vámonos Está bien, papá Allá los alcanzo Vámonos, don Próspero Vámonos, don Atilano Vente, Carlos Vamos a donde ustedes quieran, señores Todos tomaron por la calle oscura del pueblo con rumbo de la cantina de Carlos Este iba muy pensativo y con el sombrero metido hasta los ojos Su situación no podía ser más desesperada Acababa de ocultar su ropa de charro negro en el escondrijo señalado por José Luis Detrás de los hombres caminaban Rafaela y Elena las hijas de don Próspero Rafaela iba inquieta En vano arañaba en su mente una idea salvadora ¿Por qué vas tan triste, Rafaela? ¿Qué te importa? Pues sí me importa porque no es justo que Carlos haga sus barbaridades y luego se las achaquen a José Luis Está muy bien que descubran que él es ese falso charro negro ¿Cómo? ¿Tú diciendo eso, Elena? Por la mente de Rafaela cruzó como un relámpago una idea que nunca hubiera sospechado antes Ella creía que Elena y Carlos estaban enamorándose a sus espaldas Ahora resultaba que Elena defendía a José Luis y se regocijaba por la situación desesperante de Carlos Seguro, seguro Que desenmascaren a Carlos y que pague por sus delitos Eso es lo que merece Ah, ahora caigo Entonces, ¿es cierto lo que me dijiste aquella vez? No era con Carlos con el que conversabas esa noche Era con José Luis Era con él No es cierto, no es cierto ¡Ja, ja, ja! Lo sabrá papá ¡Se lo diré a papá! Ya nuestros hombres en la cantina de Carlos muy pronto encontraron la tabla del piso que ocultaba el traje de charro negro de Carlos Este no movía los labios Estaba perdido Pues aquí nomás hay esta caja de cartón ¡Abrele, Epitacio! Ábrela y veremos cómo está el traje de charro negro que usa Carlos ¡Abre la caja! ¡Ábrela, Epitacio! ¡Ábrela! Te lo ordena la autoridad Sí, señor Sí, señor Ahí está Ahí está, para que lo vean ¿Lo estás viendo tú, Carlos? ¿Qué dices ahora, Carlos? ¿No decías que no era cierto lo que nos aseguró José Luis? ¿Puedes decirme qué contiene ese traje de charro negro escondido en ese lugar? ¿Contesta? ¡Te estoy hablando! No, no tengo nada que decir, don Prospero Lo único que les pido es que antes de hacer nada en contra mía pues me escuchen tantito Que te escuche el señor alcalde ahí en la cárcel o el juez cuando estés encerrado Un momento, don Atilano ¿No es José Luis nuestro enemigo? ¿No juró vengarse de todos nosotros? Pues entonces, ¿qué mal hago yo con andar en contra de José Luis? No te salgas por ese lado, Carlos Pero, hombre ¿Por qué te robaste mis animales? ¿Y por qué tratas de perjudicar a mi hijo Enrique? No, no, no No tienes remedio, Carlos Vas a la cárcel ¡Nunca! ¿Eh? ¿Eh? No se mueva a nadie porque lo mato ¡No hay perros! ¡Bandido! Al que trate de sacar su pistola lo mato como a un perro ¡No se muevan! ¡No se muevan! Violentamente, Carlos se metió en la oscuridad del patio de su establecimiento Montó en su caballo de un salto y lo dirigió hacia la puerta de trancas El animal levantó las manos y brincó desahogadamente al obstáculo ¡Acá están los caballos, papá! ¡Vente! ¡Maldito bandido! Ahorita lo alcanzamos y no vuelve a resollar un minuto más en su vida ¡Nos veremos, don Prospero! ¡Ándele, papá! ¡Ándele! Por más que quiso Carlos ganar terreno al galope tendido de su caballo Don Atilano y Enrique encontraron muy pronto sus huellas y lo siguen muy de cerca ¡Allá va, papá! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Tira al hijo! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! Carlos se vio descubierto Ya no podía negar que era él el falso charro negro Y entonces, cuando don Prospero le dijo que lo acompañara a la cárcel Dio un salto hacia atrás empuñando rápidamente su pistola Y amenazando constantemente a todos, ganó la puerta Montó violentamente su caballo Y se perdió entre las sombras Y entre la espesura del monte al galope de su penco Don Atilano, que había previsto esa actitud de Carlos Junto con su hijo Enrique Montaron también sus caballos Y lo persiguen disparándole sus armas Don Prospero, la autoridad de la región Corrió a su casa para ensillar a su caballo Y unirse en aquella persecución de Carlos ¡Rafaela! ¡Rafaela! Dime, papacito Dile a Tiburcio que ensigue mi caballo inmediatamente Que lo ponga en la puerta de la casa ¡Ándale! Se lo voy a decir ¿Vas a salir, papá? Naturalmente Para eso quiero el caballo Que esté listo para cuando yo me prepare ¡Ora, muévete! ¡No te quedes ahí embobada! Voy, papacito Voy ¡Rafaela fue y le dio a Tiburcio la orden de su padre! Regresándose a donde éste se preparaba con su ropa de campo y sus armas No podía refrenar el deseo de revelarle a Don Prospero Lo que había descubierto hacia unos momentos En las palabras de su hermana Elena Ya está Tiburcio estillando el caballo, papá ¿Qué sucede? Pues sucede una cosa muy desagradable para ti Ese tonto de Carlos Al verse descubierto porque encontramos el traje de charro negro en su cantina Nos amenazó con su pistola y agarró el monte Papá ¿Y qué vas a hacer? No lo maten, papá Eso es precisamente lo que quiero evitar Carlos metió la pata al hacer esto Don Atilano y su hijo la traen en su contra Y como tenían listos sus caballos Se fueron detrás de él persiguiéndolo Ahí cuando venía escuché unos tiros en el monte Necesito estar con ellos Antes de que vayan a cometer una barbaridad Arréglame aquí Aquí el cuello de la chaqueta Ándale, mujer, ándale Sí, sí, papá, sí Papacito Carlos no es un mal hombre Es el temor de la amenaza de José Luis Lo que lo pone en esas condiciones No deben hacerle nada Ya lo veremos La cuestión es llegar a tiempo Carlos es mucho más listo que Don Atilano y Enrique Y es un poquito difícil que se deje agarrar Voy con ellos Acuéstense ustedes Y que Tiburcio esté listo para que me abra la hora de regresar Está bien, papá No podremos dormir nosotras tampoco hasta que tú regreses Ten mucho cuidado Papá ¿Qué cosa? Tengo que decirte una cosa Ya me la dirás mañana Es necesario que esté con esos hombres cuanto antes Se trata de ese mismo asunto, papá Lo que quiero decirte tiene relación con José Luis Yo estaba equivocada cuando creí que aquella noche Elena hablaba casualmente con José Luis Ahora he descubierto que ella y ese charro negro tienen algo que ver Mentiras Cosas que se les ponen a ustedes porque viven en un eterno disgusto Ni parecen hermanas Te juro, papacito Que Elena es novia de José Luis De tu propio enemigo, del charro negro No ha querido confesármelo Pero yo estoy segura de que todas sus salidas son para ver a ese hombre Por eso, últimamente, con el pretexto de que está enojada conmigo Prefiere ir sola de paseo y nunca permite que yo la acompañe Soy la hermana mayor y tengo el derecho de decírtelo, papá Estoy perdiendo el tiempo con tus tonterías ¿Cómo va a ser posible que Elena haga eso? Pues yo estoy segura Llámala, exígele que te diga la verdad Y ya verás como compienza que tiene relaciones con ese charro negro Pero, ¿será posible? Sí, sí, papacito No lo permitas Está bien No tengo tiempo para discutir ese asunto ahorita Pero dile a tu hermana que no se duerma Y que le ordeno que me espere en mi despacho Hasta que yo venga Que no se mueva de allí Muy bien, papacito Se lo voy a decir Hasta la vuelta y mucho cuidado en ponerse a pelear Mientras yo estoy fuera de la casa Ese asunto lo tengo que arreglar yo Nada de riñas entre ustedes Hasta la vuelta Dios te acompañe, papacito No se equivocaba Don Próspero Respecto de los acontecimientos allá entre el oscuro monte Don Atilano y su hijo perseguían muy de cerca a Carlos Le disparaban sus armas Y él contestaba haciendo fuego con la suya No te quedes atrás, Enrique Míralo Ahí va de ratito Hay que perderlo de vista Sí, papá Ya lo veo Parece que mi caballo se va cansando No le aflojes No le aflojes ¡Fuego! Tenemos que acabar con este bandido ¡Párate, papá! ¡Párate tantito! ¡Párate! Espera, papá Ahí se metió en ese... En ese mogote Bien, muy bien cuando dejó caer su caballo por esa veredita Y se escondió Vamos a bajarnos de los caballos Y lo podemos buscar mejor Pues puede que tenga razón Pero no hay que dejarlo que se nos pele Porque si no, Mariora Ya no murió nunca ¡Cuidado, mi papá! ¡Cuidado! ¡Escóndete! ¡Está disparando del mogote! ¡Tírate de panza! ¡Ay! ¿Sí? ¡Ay! ¡Ay, hijito! ¡Ay! Ya ¿Para qué me escondo? ¡Ay! ¡Papacito! ¿Qué te pasa? ¡No te caigas! ¡Agárrate de mí! ¡Ay! ¡Ay, Enrique! ¡Ay! Me pegó ese bandido A la mala ¡Ay! ¡Papacito! ¡Ay! Se escondió Para pescarnos cerquita ¡Ay! 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 ¡Hijo mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Papacito! ¡Papacito! ¡Ay! 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 Me muero Me muero, hijito ¡Papacito! Me pegó en la mera alma Ese bandido ¡Ay! 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 No No es posible, papacito No puede permitirlo Dios Papacito, no te mueras ¡Háblame! ¡Háblame! ¡Papá! ¡Papá! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Quién es usted? Yo, don Próspero ¡Arrímese usted! Miren lo malo que acaba de pasarnos ¡Qué desgracia! ¡Qué, Enrique! ¿Pero qué te ha pasado, muchacho? ¡Ya lo ve! ¡Ya lo ve! ¡Papá! ¡Mi pobre papá! ¡Qué barbaridad! ¡Está herido! ¡No! ¡Está muerto! ¡Muerto! ¡Qué desgracia, don Próspero! Mejor me hubiera matado a mí ese infame ¡A mí! ¡Pero no a mi pobre padre! ¡Pobre viejo! ¡Mírelo, Gustavo! ¡Mírelo! Bien, bien, muchacho Bien Yo venía a la carrera para ver si evitaba todo esto Llegué tarde A veces Un día u otro Los hombres tenemos que tragar estos momentos duros, Enrique No te acobardes, muchacho ¡Pobre viejito! ¡Él tan bueno! ¿Por qué lo mató? ¿Por qué? Ya, ya, ya Ya está bueno, muchacho Vamos a ver cómo lo llevamos para las casas Aunque es mejor que te vayas tú por delante Y me dejes a mí con él Yo sé cómo me lo llevo Vete caminando, Enrique Llévate los caballos ¡No! Nunca me separaré de mi pobre viejo ¡Anda, eh! ¡Hondido matón! Enrique, hombre ¡Que me mate a mí! ¡Mátame a mí, canalla! ¡A mí! Oye, oye, muchacho ¡A mí! ¡Enrique! ¿Para dónde vas, hombre? ¡Espera, Enrique! ¡Déjame! ¡Suélteme! Voy a buscarlo ¡Que me mate a mí también! Oye, Enrique, escúchame ¡No, no! ¡Suélteme! ¡Enrique! ¡Oye la razón, muchacho! ¡Hazme caso, hombre! ¡Cálmate, hombre! ¡Calma! ¡Papacito! ¡Papacito! ¡El giarro negro! ¡Papacito! ¡Papacito! ¡Aquí está el giarro negro! ¡El giarro negro! Muchas gracias por la atención concedida Sigan escuchando los sensacionales capítulos de la vigorosa serie rural ¡El charro negro! ¡Una sombra en las... ¡Papacito! 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 ¡Papacito!